El inspector general de la policía caminera, Mario Peña, informó a ABC TV que las estadísticas demuestran una mayor conciencia de los conductores en comparación a otros años. Citó como ejemplo que en el departamento central disminuyeron casi en un 50% los casos positivos de Alcotés. Yo creo que están cooperando más la gente. Cuando empezamos con esta administración, la gente medio no quería acatar las disposiciones que nosotros les dábamos. Y había más conductores alcoholizados y la inflación era más. Se está disminuyendo. Nosotros ahora, por decirme una semana, cuando empezamos con la administración nueva, hacíamos en un fin de semana como 200 Alcotés positivos. Y esa cantidad ahora no estamos alcanzando. No quiere decir que la gente se está concientizando más referente al consumo de bebida alcohólica. O cuando estemos tomando bebida alcohólica, nos está manejando la gente, ¿verdad? O sea, en promedio, cuando comenzamos, digamos, con esto, el trito control era de 200 por fin de semana. Por fin de semana. No, no, no. Solamente central. Ahora estamos haciendo a nivel país. De luego, a nivel país está otra cantidad, ¿verdad? Pero zona central teníamos esa cantidad. Ahora no estamos alcanzando eso. ¿Cuánto se llegaron? Y 100, 110, 115. También destacó una mayor cooperación de los conductores. Casi un 80, 90% disminuyeron esa agresividad de la gente. Están aceptando mucho el trabajo de la policía caminera a la gente, a nivel país. El inspector general de la policía caminera explicó que por medio de una nueva disposición del Ministerio de Obras Públicas, se establece la proporcionalidad de las multas en los casos positivos de Alcotés. A partir de 0,1 hasta 0,20 es 10 jornal. A partir de 0,21 hasta 0,80 es 15 jornal. Y a partir de 0,81 hasta en adelante es 20 jornal. Con edición de Fernando Altamirano, informó Claudio Genes para ABC TV. Gracias.